Tecnología al servicio del hombre, que facilite el trabajo y ahorre costes. Esto es lo que ofrecen en Cartif gracias a la nueva máquina que acaban de adquirir. Con ella pueden crear cualquier tipo de molde o prototipo de pieza industrial, pero también de fabricación casera. Y todo a partir de un documento informático en tres dimensiones. La pieza está lista en pocas horas y de esta forma las empresas podrán ahorrar miles de euros. Todo comienza en la mesa de trabajo. Desde el ordenador manejan el modelo en tres dimensiones, para luego enviarlo directamente a esta máquina. Es la impresora 3D, que en pocas horas construye capa a capa este prototipo reducido del Cristo yacente de Gregorio Fernández. Es de plástico y con él podríamos estudiar cada detalle de la escultura para luego restaurarla. Es solo uno de los diseños que puede llevar a cabo, porque sobre todo esta tecnología está enfocada al diseño industrial de piezas y moldes. Puede ir desde, por ejemplo, alimentación al lado, que es el tema de embotellado o embalaje, si tiene una idea de botella se puede imprimir, hasta, por ejemplo, piezas para la construcción, automóvil, pues se puede hacer un primer prototipo, carcasas de telefonía, etc. La impresora 3D forma parte del equipo de trabajo de Cartif desde hace meses. Con ella ayudan a otras empresas a conocer cómo podrían ser sus piezas e ideas a tamaño real. Surgió por un problema que tenemos desde Cartif, que nosotros nos dedicamos a hacer muchos prototipos y tenemos plazos de entrega de las piezas muy largo, para ver si realmente es funcional nuestra pieza o no, no para la producción final. Entonces acortamos mucho nuestros propios diseños con esta máquina. Frente a otras tecnologías de fabricación, bajan mucho los costos. Frente a otras tecnologías de fabricación, bajan mucho los costos.